¡Hola chicos de arte! Bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? En este caso estamos acá para ver como vamos a hacer para reclamar el nuevo evento Que está en la parte de noticias, si ustedes se fijan acá en lo que son los mensajes Te va a llegar, te habrá llegado este mensaje que dice Responde la llamada de caballeros con una brillante armadura Dice el avatar de edición limitada exclusivo de Lord Mobile Y Armored Combat Warrior Está caballero blindado y se podría hacer tuyo ¿Qué es esto? Bueno, es una armadura de una colaboración especial Un avatar que vamos a estar ganando Ese avatar si nosotros lo ganamos nos va a permitir participar por otros premios Entonces, muy sencillamente dicho esto Entramos acá, vamos a ver como es el evento Vamos a entrar acá en la sección de noticias Ahí está, perfecto Tarda un poquito, disculpen, pero bueno, el internet está medio lenteja, pero no pasa nada Ahora ya se va a habilitar esto de acá, perfecto Y como pueden ver acá, tenemos que leer esto Dice avatar exclusivo de Lord Mobile Hacemos clic en él Y como pueden ver acá, este es el evento de que les estaba hablando en este caso Si vamos, ahí clique para que copie y no quiere copiar, pero bueno Acá nos dice cómo tenemos que jugar Dice que vamos a, dice el set de armaduras consta de 11 piezas Completa misiones específicas para conseguir oportunidades para tirar por estas piezas Los jugadores recibieran una parte al azar en cada tirada Dice, toca el botón compartir durante el evento para solicitar ayuda de tus amigos Y puedes ayudar a tus amigos hasta el máximo de 3 veces Pero ten en cuenta que no puedes ayudar al mismo amigo dos veces Estas ayudas las vamos a pedir en Lord's Hubs Así que en este caso se refiere a eso, ahora lo vamos a ver igualmente Por cada 5 ayudas que recibas de diferentes amigos Obtendrás una pieza universal Que podrás cambiar por cualquier pieza de armadura que necesites Dice, la región correspondiente se iluminará Cuando obtengas una pieza Ilumina todas las regiones para conseguir el avatar caballero blindado Es decir, el avatar que está en juego Que es muy importante porque cada avatar nos va dando porcentajes En el caso de cada castillo Que ya nos quedan en el castillo Entonces a medida que conseguimos más de esos avatares Obviamente más porcentajes tenemos Y dice, y entrarás automáticamente en la lista para ganar el paquete de merchandising De Lord Mobile o el paquete de Lord's Estrella ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a, entre todos los que consigan llegar a conseguir este avatar Después pasan a un sorteo donde van a poder conseguir, en este caso, diferentes premios Vamos a entrar directamente, ponemos a participar Para que vean un poquito de qué se trata Y como pueden ver acá, acá tenemos la armadura Que tenemos que ir haciendo que se ilumine Consiguiendo piezas, en este caso que vayamos acá Dice, tirar por una pieza Es decir, cada vez consigamos una pieza Venimos acá, apretamos ahí Una vez consigamos todas las piezas Ahí recién vamos a poder canjear Y en este caso por este que es el avatar de que estamos hablando Una vez consigamos este avatar Haciendo, en este caso, algunas misiones Que ahora vamos a ver cuáles son Lo que vamos a hacer es pasar a un segundo sorteo Como pueden ver acá, que es exactamente este O a un tercer sorteo, en este caso, que es esto, ¿no? Dependiendo de dónde hayamos quedado Como pueden ver, dice, faltan 21 horas todavía Y 6 días, o sea que este evento dura 7 días Así que tenemos que apurarnos para hacer esto Y las misiones van a cambiar cada día Así que vamos a ir a ver, en este caso, primero las ayudas Como pueden ver, hacemos clic acá en ayuda Y como pueden ver acá dice enviar invitación de ayuda Hacemos clic en él Y como pueden ver nos abre un número acá Ponemos copiar enlace Y esto lo vamos a ir y lo vamos a pegar en Lord Caps Y ahí nuestros amigos que tengamos Bueno, nos van a dar las ayudas que necesitamos Y lo mismo nosotros con ellos Para que puedan canjearlo por diferentes piezas, ¿no? En este caso vamos a ver cuáles son las misiones Acá tenemos diferentes misiones Como pueden ver, todavía no hice ninguna Para hacer algunas acá en el video Ya mandé a hacer una que Tengan en cuenta que cada vez que hagan una misión Va a tardar 5 minutos en que aparezca acá Por ejemplo, cuando hagan una esencia oscura No les va a aparecer inmediatamente Aunque la hayan conseguido Sino que va a tardar 5 minutos Después que la hayan conseguido Para aparecer acá el botón estabilitado Y que ahí puedan canjearlo, ¿no? Por ejemplo, fíjense Vamos a completar, por ejemplo, el evento infierno Como pueden ver, me pide acá Y me hice una agrupación para conseguir Dice, una esencia oscura Lo puedo hacer 4 veces Para poder canjear 4 veces esto Lo mismo acá Dice, completa el evento O la etapa del evento 3 Del evento infierno Llegar a la etapa 3 del evento infierno Una vez, también 4 veces lo puedo hacer Después acá utiliza monedas de artefacto en total También, o sea, 2.000 Utiliza 2.000 gemas en total Y acá utiliza 10.000 artículos de energía en total Es decir, para cacería, ¿no? Así que completando estas misiones bastante sencillas Vamos a conseguir las tiradas para poder canjear estas piezas Así que vamos directamente Entonces vamos a cerrar directamente desde aquí Y voy a hacer que tengo más a mano Que es este Ya que estamos acá en esta sección Vamos a ver si tenemos acá El evento infierno Que tenemos que hacer Evento infierno Quedan 2 minutos, dice Y es de investigación 660 puntos Ok, perfecto 660.000 puntos Tengo más, creo Si no me equivoco Para poder completar acá Con la investigación que estoy haciendo Así que me van a sobrar puntos Pero bueno Lo que me interesa acá exactamente Sí, me van a sobrar Pero bueno Lo que me interesa Es justamente que Llegar al evento A la fase 3 Ahí está Reclama tus Ahí está Cumplidos 2 en 1 Digamos No voy a dejar sin investigar por ahora Porque quizás Venga otro que también pueda hacer Entonces pueda cumplir con la segunda Porque lo podemos hacer 4 veces Esto Y ahí está Como pueden ver Hemos completado el evento infierno Nos han sobrado puntos Porque nos hemos pasado como 300 puntos Pero no pasa nada 300.000 puntos Pero bueno Conseguimos las monedas Aparte para lo que es la tienda Así que buenísimo Pero bueno Acá en este caso Vamos a ir acá a la sección de noticias Entramos de vuelta Y vamos a ver si se habilitó Si no se habilitó Como ya les dije Tenemos que esperar 5 minutos Y se va a habilitar Hacemos clic acá Pongo participar de vuelta Y ahora me va a mostrar Si ya puedo o no Reclamar eso Bien Como les decía Fíjense Acá se habilitó ahí ahora Ya tenemos 2 Porque yo en este momento Mandé también a hacer una agrupación Se ve que llegó la agrupación ahí Directamente ahora ya se habilitó acá Fíjense que acá El botón todavía no se habilitó Ni este tampoco Se va a habilitar este Una vez que completemos todas las piezas Como les digo Directamente Simplemente Canjear Ponen acá Y como pueden ver Dice reclamado Y automáticamente Observen que acá ya se acaba de iluminar O sea que ya tengo una tirada Lo mismo acá Hago clic ahí Reclamado Y automáticamente Y automáticamente como pueden ver Ahora ya tengo 2 tiradas Para poder reclamar ¿No? Ponemos ahí Bien Perfecto Bien Ahí como pueden ver Me dio una ¿No? Como pueden ver Dice Enhorabuena Tienes una nueva pieza Ok Bien Vamos a ver Y como pueden ver Ahora ya El casco ya lo tengo Ahora vamos a participar Por la siguiente ¿No? Vamos a hacer clic ahí Perfecto Nos regaló Una pierna En este caso Tienes una nueva pieza Vamos a ver acá Como pueden ver Ya está iluminada La pieza Bueno Tenemos que ir completando Estas diferentes misiones Así hasta que completemos Toda la armadura Esta Una vez que completemos Toda esta armadura Ahí si vamos a poder Poner canjear acá Y una vez que consigamos Esto ya no tenemos Que hacer absolutamente nada Porque automáticamente Vamos a empezar a participar Por estos premios De aquí Porque IJG ya mismo Ya nos va a hacer Participar por eso Después tenemos que ver Si ganamos o no Pero bueno Ya vamos a participar por eso Pero bueno El avatar Lo vamos a obtener Que es exactamente Este de acá Así que bueno Aprovechen chicos Hagan esto Porque como les digo Vamos a estar consiguiendo Este avatar exclusivo Que va a aumentar En este caso Los porcentajes Que vamos teniendo Dentro de nuestro castillo Vamos a ver De que porcentaje se trata Voy a cerrar acá Voy a cerrar acá también Acá Perfecto Bien Acá exactamente Como pueden ver Tenemos el muñequito Este de acá Hacemos clic en él Y como pueden ver Acá tenemos Los diferentes Puntos de avatar de evento Acá nos va a estar apareciendo El avatar ese Una vez que lo ganemos Y se va a estar En este caso Nos va a estar dando Los porcentajes Que yo les decía Y como pueden ver Acá Estos son los porcentajes Que nos va dando Que vamos a ir subiendo A medida que vayamos Consiguiendo diferentes avatares Como pueden ver En este caso Son la mayoría De ataque Como pueden ver Nos suben los porcentajes De ataque Es poco Quizá Si es poco Pero bueno Son cosas que van subiendo Que ya nos van quedando En nuestro castillo Así que de a poquito Nos van a ir siguiendo Después nos suben En este caso También Si no me equivoco Van subiendo también Las bonificaciones totales Así que bueno Es algo nuevo También Que está dentro De lo que es en este caso Este nuevo evento Que se vino La colaboración Acuérdense Tenemos 7 días Para hacer esto Así que bueno Yo voy a estar subiendo El video ahora mismo Cosa de que ustedes Ya lo puedan Puedan saber de este evento Porque muchos no revisan La sección de noticias Entonces bueno Haciendo cosas muy muy simples Van a poder en este caso Obtener este avatar Así que no se lo pierdan chicos Espero que les haya servido Que les haya gustado Si te gustó Si te ha servido Dejame un like Dejame un comentario acá abajo Y si no te suscribiste Mártelo un cabezazo El botón rojo Que está apareciendo por acá Y suscríbete papá Yo soy Al Que estamos viendo Dentro de un poco Nos estamos viendo Dentro de un poco En donde En el próximo video Chao